¿Qué tal amigos? Y desde el único Sport Bar en México, inspirado por un canal de YouTube, he visto el Kaka Back Beat Food Music Sport, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo. ¡Arrancamos! Y ahora sí, entrando a lo que es el capítulo que nos ocupa el día de hoy, vamos a hablar nuevamente del Mustang. Aquí arriba les voy a dejar varias miniaturas de los directos capítulos en los que hemos hablado del Mustang, pero en esta ocasión, de manera muy especial, porque este hermoso vehículo, icónico vehículo norteamericano, el Policar, por excelencia, está cumpliendo 60 años ahora en 2024, el día 17 de abril. Y qué mejor que hablar de ese carro tan importante para nuestro país. Es importante y famoso en todos lados, pero en México es un carro muy querido, un carro que casi todo el mundo ha tenido, o por lo menos ha deseado. Y hay ciertos Mustangs que solamente se vendieron en México por algunas de sus características, o por cuestiones especiales de la vida, o por situaciones que pasaron. Y de eso se va a tratar el tema de hoy, de los Mustangs que solamente se vendieron en México. Y el primer Mustang especial para México, del que vamos a hablar el día de hoy, es el Mustang Shelby GT350 de 1960. Y es que resulta que un empresario de nombre Eduardo Velázquez, que se hizo muy amigo de Carol Shelby, empezó a vender autopartes de Shelby en nuestro país, puso una tienda de autopartes de Shelby autorizada para que la gente empezara a modificar sus vehículos, vender sus tensiones, obviamente vendía accesorios, vendía partes de la carrocería, para que tú pudieras hacer un clon o un tributo de un Shelby. Pero llegó la situación, que fue tanta la confianza entre este empresario y Carol Shelby, que Carol Shelby le permitió que se produjera, o se tuneara, por decirlo así, un Shelby al gusto del consumidor mexicano, del cual solamente se hicieron 360 unidades. Porque si tú sabes o has visto alguno de estos, yo en la vida he visto uno, no he tenido el nombre de uno, pero si tú eres alguno afortunado de los que han visto uno de esos, déjamelo aquí en tus comentarios y ahí nos ponemos a cotorrear. Pues resulta que este Shelby lo hicieron en México, lo puñaron, lo modificaron con la autorización de Shelby y con la numeración, con los códigos autorizados de Shelby y Ford. Y quiero que me dejen aquí en sus comentarios algo que me pasó. Como ven traigo lentes, estaba leyendo, estaba haciendo chapuza respecto del ochento. Déjenme aquí en sus comentarios o lo vamos a poner en los rubros. Se me olvidó quitarme los lentes de desmodo, me los quito y qué pena. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro capítulo. Como segundo Mustang especial para México, o especial en México, porque no es un carro que es únicamente para México, tenemos el Mustang 2. Todos los que me siguen ya saben que yo tengo un Mustang 2 y aquí les voy a dejar mi nueva miniatura y en la descripción del video en donde yo he ganado muchos concursos con ese Mustang. Para mí es un Mustang especial, para mí es un Mustang querido de todos los carros que tengo, de los cinco carros que tengo, pues ese Mustang para mí es muy especial. Y es un simple Mustang 2. Pero ¿qué sucede? ¿Qué relación tiene el Mustang 2 con México? Como recordarán y podrán ver en el capítulo donde conté la historia del Mustang, que se lo voy a resumir, hicieron en Estados Unidos un Mustang pequeño, un Mustang de seis cilindros, un Mustang con ciertas características, porque lo único que querían era que no se cortara la leyenda Mustang, la dirastía Mustang y continuaron que sacaron un Mustang especial. ¿Qué sucedió? Que estos vehículos cuando fueron enviados a México, nosotros no teníamos la afectación del problema de la crisis petrolera, no teníamos problemas con ningún país, sino para estarnos peleando con el método como dice Estados Unidos. Entonces a México no le importaba poner motores grandes en los Mustang. Entonces ¿qué sucedió? Que México solicitó carroserías de Mustang que venían sin terminar, y en México los terminaban de par, les ponían motores 302 más grandes, 8 cilindros, les ponían asientos de piel, cosa que no sucedió en Estados Unidos, les ponían rines especiales, hicieron algunas ediciones especiales de Mustang 2, son Mustangs muy raros en Estados Unidos, no hay con esas características, nunca se ve en Estados Unidos un Mustang con asientos de piel, un Mustang 2 con asientos de piel, sin embargo en México sí lo tenemos, y fue tanto el éxito del Mustang 2 en México, que posteriormente en Estados Unidos, como todos sabrán, como podrán ver aquí en mis videos, Estados Unidos ya empezó a instalar motores de 8 cilindros a los Mustang, porque vio que sí funcionaba, pero el primer Mustang 2 de 8 cilindros, pues fue en México, y eso es lo que lo hace tan especial, sobre todo también, porque fue un carro muy muy querido, un carro que se vendió muchísimo en México, y un carro que se utilizó mucho, y es un carro muy muy raro, si tú no quieres alguien que tenga uno, avísenle que vea este video, y que os déjenme en sus comentarios. Como tercer Mustang especial, para nuestro país, para México, tenemos el famoso Mustang Burmoja, este Mustang era especial para México, porque para empezar en Estados Unidos, ya no se estaba vendiendo tanto el Coupé, sino que se estaba vendiendo más el Fastback, y en México se estaban vendiendo los dos modelos, y para México nuevamente se estaba vendiendo el Mustang, solamente en 8 cilindros, cuando en Estados Unidos había 4 cilindros turbo, y había motores más pequeños, que en México no iba a ser exitoso, recordemos que las compañías automotrices, y las compañías de diversos productos, pues personalizan o tropicalizan los productos, para los gustos de cada país, en el que se vaya a venderlo, en cada mercado, y lo que sucedió con el Mustang, de la tercera generación, fue que al hacer el estudio, dijeron, vamos a hacer un Mustang especial, para México, y lo que hicieron fue una combinación, de el Mustang con el Capri, y tanto así que esa burbuja, esa coroa, ese vidrio redobillado, que tiene el Mustang, de aquella época, de la segunda generación, que salió de México, pues era nada más y nada menos, que la cajuela de un Capri, también, en las primeras emisiones, el Mustang, portaba, los focos traseros, del Capri, pero la trompa de un Mustang, esos son unos Mustangs, muy, muy raros, porque solamente salieron un año, posteriormente, incorporaron la trompa del Capri, los focos detrás del Capri, y la carrocería, la tapadera de atrás, la cajuela, el hatchback, el passback, con la burbuja, que también era del Capri, sin embargo recordemos, que el Capri, la carrocería del Capri, era muy diferente a la Mustang, era básicamente el mismo, pero, el Capri tiene los barracandos, anchos, tanto en frente como atrás, por lo que la carrocería, era una carrocería, un poco distinta, a veces, cuando la gente, quiere convertir uno en otro, no le quedan las piezas, porque los tornillos, no van donde deben de ir, entonces, tenemos que es un Mustang, único, y exclusivamente, hecho, para México, porque era un completo, híbrido, se fabricaron, muchísimos, y se vendieron, muchos en México, sobre todo, en color rojo, negro, y blanco, eran preciosos, en un Mustang, tenía una franja roja, una decoración roja, en una vista roja, lo que la mayoría, de estos, en la vista negra, que también al costado, y en la defensa, que da la vuelta, a todo el vehículo, pues tenía una franja roja, pero los Mustang, que mandaron para México, pues no eran, ni un Capri, ni un Mustang, sino que eran, un híbrido, y aparte de 8, un híbrido, con características especiales, para México, tanto de contaminación, de regulaciones de contaminación, que no eran tan exigentes, por lo tanto, eran Mustang, mucho más contentes, y nos tocó ver muchos en la calle, la verdad es que, me volvía loco viendo, cuando estaba la gente, paseando, y dando la vuelta, y continuando con los Mustang, de tercera generación, especiales para México, tenemos el Mustang SDO, que se diferenciaba, del Mustang norteamericano, porque el SDO de Estados Unidos, pues tenía un motor, de 2.4 litros turbo, a diferencia del mexicano, que era un motor, 5.0 de 8 cilindros, entonces, pues teníamos que los, los norteamericanos, nos envidiaban, porque teníamos un Mustang SDO, es decir, uniado por el departamento, de carreras de Ford, o diseñado por el departamento, de carreras de Ford, pero, con características especiales, para México, menos regulaciones, de contaminación, es decir, más poder, motor más grande, características más luposas, que el Mustang, que se vendía en Estados Unidos, obviamente, porque en México, no puede haber muchísimas transacciones, por las cantidades, de carros que se ven, lo mismo sucede en la actualidad, y bueno, el Mustang, muy muy único, y se vendía, este Mustang SDO, en Fastback, y también, en Mustang Coupé, y algunos de estos, más robados todavía, eran los Mustang SDO, mexicanos, TikTok, imagínense, tenemos uno de esos, si ustedes saben, de alguien, que tenga uno de esos, que me manden sus comentarios, para platicar de eso, porque la verdad, es que, son carros, muy 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 raros, estos vehículos, llegaron a México, en 1983, y fue en este año, en que, se emitió, la versión, del Mustang SDO, para México, y luego tenemos, que ahora, son verdaderas, joyas, rarísimas, y por último, para despedirnos, en este capítulo, de los Mustangs, especiales, para México, tenemos, el Mustang, de los 2015, edición, Freddy, Warnley, y Uri, este Mustang, es una edición, conmemorativa, en honor a este piloto, que, que aún vive, porque realmente, aún vive, algunos tenemos, yo creo que se debería, hablar más de esta persona, y no de otros personajes, que están de moda, en el mundo, ustedes ya sabrán, de quién, que estoy hablando, de ese color, pero creo que hay otros pilotos, de los que, también se puede hablar, y que también, son importantes, y de los que debemos, de sentirnos, en nuestro país, pero pues este carro, ¿qué características tiene? para empezar solamente, se hicieron 100 unidades, y todas, hay una placa, firmada, por Freddy Van Duren, este carro, de sus características, pues es que, es un carro blanco, con las fracas tricolor, y hace una, eh, réplica, o hace un honor, al Mustang, que este corredor, utilizó, cuando corría, el C, en Florida, las carreras, en Estados Unidos, en un Mustang, allá por los años, 60 y 70, y bueno, pues, fue, es un vehículo, de edición especial, un vehículo, numerado, un vehículo, del que solo, con el equipo, se fabricaron, 100 unidades, que son, rarísimos, son súper especiales, casi todos, están en, en conexiones particulares, o en museos, o por, nos tiene, pues como propiedad, se vendieron, estos carros, en el año de 2015, solamente, en un solo año, y la verdad, que es un carro, en el que debemos, sentirnos muy orgullosos, porque, porta los colores, de nuestra bandera, y está hecho, el honor, a un corredor, mexicano, y bueno amigos, eso ha sido todo, por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, no se les olvide, seguirnos, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y TikTok, darle like, a nuestros capítulos, suscribirse, y activar la campanita, de notificaciones, para que se estén enterando, de todo, lo que está sucediendo, en el canal, además, de todo, lo que estamos haciendo, aquí en el único Sport Barrio México, inspirado, en un canal de YouTube, y recuerden, que aquí, en el historia de Cargarage, siempre, 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 vamos a hablar de auto, ¡vámonos!